La comunidad de El Brujo en Pérez Celedón recibirá 14 millones 123 mil colones para la construcción de un puente que fue destruido por la tormenta Ney en el 2017, luego de que la Comisión Nacional de Emergencias aprobara un plan de inversión por medio del decreto ejecutivo. El objetivo es reparar los daños provocados por la tormenta Naruta Intercantonal que comunica al sector de Saabegre de Río Nuevo con Quepos. Asimismo, el puente vehicular de la quebrada Clementina en la comunidad de El Brujo. La diputada y su jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, había visitado la zona seriamente afectada por el fenómeno meteorológico en El Brujo en octubre de 2018 en aras de verificar las necesidades de la comunidad y la gestión en torno a la reconstrucción de los lugares impactados. Tras la aprobación de los recursos se realizarán los estudios técnicos correspondientes de topografía, hidrológicos e hidráulicos, geotécnicos y geológicos de la zona y el plazo de ejecución es de 30 días naturales a partir de la orden de inicio de la obra.